La cabra 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 el puntero de la cábala con el cual este señor que está levitando está marcando precisamente el símbolo de la piña de la glándula pineal por aquí para variar la contemplación del sol y además la mujer señalando hacia una galaxia señalar hacia orión bueno pues no lo sé pero desde luego viendo las connotaciones de todo esto no sería de extrañar ya veis que imágenes todo en un videoclip la gente cantando sus canciones caída de cuatro cometas y las personas jóvenes cuando ven esto pues no se no perciben todo lo que en verdad hay con esta música es la música las imágenes todo va asociado y ya veis a qué por tanto nos damos cuenta que toda esta simbología satánica está impregnando el mundo no sólo en la religión sino también en qué en la sociedad y ahora que veis esto es pan y quién es pan pues en cuestión de mitología era un semidiós de los pastores y rebaños en la mitología griega era especialmente venerado en arcadia a pesar de no contar con grandes santuarios en su honor en dicha región en la mitología romana se identifica este dios con fauno ya sabéis ese señor con un raro aspecto mitad humano mitad cabra pan era también el dios de la fertilidad y de la sexualidad masculina desenfrenada dotado de una gran potencia y apetito sexual se dedicaba a perseguir por los bosques en busca de sus favores a ninfas y muchachos en muchos aspectos el dios pan tiene cierta similitud con dionisio sabéis que en distintas culturas las divinidades prácticamente son iguales les cambian el nombre y poca cosa más pero todo esto tiene un origen era el dios de las brisas del amanecer y del atardecer vivía en compañía de las ninfas en una gruta del parnaso llamada coriciana se le atribuían dones proféticos y formaba parte del cortejo de dionisio puesto que se suponía que seguía este en sus costumbres era cazador curandero y músico habitaba en los bosques en los bosques y en las selvas correteando tras las ovejas y espantando a los hombres que penetraban en sus terrenos aquí lo veis en esta escultura al lado bueno de una forma femenina enseñándole a tocar pues sí perdón de un hombre sí porque ya veréis que lo que por un lado nos dicen como si solo fuera detrás de mujeres también ya estamos viendo como da una sensación de que hay algo más aquí no sí asunto por tanto muy sexual de no importa da igual hombres que mujeres que chicos que chicas es igual por tanto estamos viendo el reflejo en la sociedad actual precisamente que tanto se nos está difundiendo a través de canciones videoclips también televisión radio todo lo que queráis como se nos está llevando precisamente a esto portaba en la mano el callado bastón de pastor y tocaba la siringa a la que también se conoce como flauta de pan le agradaban las fuentes y la sombra de los bosques entre cuya maleza solía esconderse para espiar a las ninfas se dice que pan era especialmente irascible si se le molestaba durante sus siestas los habitantes de arcadia tenían la creencia de que cuando una persona hacía la siesta no se la podía despertar bajo ningún concepto ya que de esa forma se interrumpía el sueño del dios pan en este caso pan se aproxima a la noción de demonio meridian un demonio del mediodía sea en el momento de dormir bueno él podía hacer cosas actuaba mira que antes en uno de los vídeos que hemos mostrado también se hablaba de unas ciertas horas muy concretas en las cuales era el momento ideal para que la glándula pineal se activara más no se pudiesen percibir ciertas cosas entre la una y las tres de la mañana aproximadamente sí por último como deidad pan representaba a toda la naturaleza salvaje de esta forma se le atribuía a la generación del miedo enloquecedor de ahí la palabra pánico que en principio significaba el temor masivo que sufrían manadas y rebaños ante el tronar y la caída de rayos la escultura que antes habéis visto arriba se vea un trozo aquí fue hallada en pompeía pan enseña a daphnis a tocar la zampoña bueno pues ya veis así se entretenía pero mirad ahora no sé si percibís algo en este mosaico romano con el rostro del dios pan bueno muy guapo no es que sea ya eso ya salta a la vista tiene sus cuernecitos pero no sé si veis que lleva algo por la cabeza no os dais cuenta de nada bueno pues aquí nos va contando toda esta historia del dios pan lo que lleva en la cabeza son esas hojas esas ramitas que producen los pinos que son como unas púas pues este era su adorno entonces nos estamos dando cuenta una vez más que aquí hay algo que empieza a unir una cosa que parece que no tiene nada que ver con otra que ya sabemos mirad nos dice en cuanto a sus relaciones se dice que tuvo amores correspondidos con la ninfa pitis que también era pretendida por boreas este último arrastrado por los celos arrojó a pitis desde lo alto de una roca sintiendo pena la diosa gea la transformó en pino siendo pan desde entonces coronado con las hojas del pino también existe la creencia de que el pino gime cuando sopla boreas estáis viendo como una vez más se mezclan conceptos bajo una divinidad extraña como mínimo extraña pues bien vamos a ver precisamente algo que a mí me sorprendió mucho el dios pan y bajo qué símbolo o sobresaliendo de qué símbolo o en el la estrella de seis puntas pues la verdad esto debería hacer pensar a muchas personas que tienen cierta religión porque desde luego es realmente impresionante mirad este texto mateo 4 versículos del 5 al 7 entonces el diablo le llevó a la santa ciudad ya sabéis el diablo coge a jesús en las tentaciones al principio y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo si eres hijo de dios échate abajo porque escrito está a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra jesús le dijo escrito está también no tentarás al señor tu dios sabéis por qué os pongo esto aquí no nos habla de pináculo del templo el templo de jerusalén también tenía un pináculo estaba coronado por algo como una piña o era una piña y por qué en el templo había esto como os he dicho antes no vamos a entender nada y podemos confundirlo todo si no nos damos cuenta de que estas representaciones dios las ha utilizado para su pueblo pero ya no viene de aquí sino que eso viene ya de orión del trono de dios donde esté el trono de dios donde esté el santuario de dios en el cielo y entenderemos también por qué esas simbologías esas ilustraciones esos dibujos esos en dónde pues en los mismos tabernáculos se hacían ornamentaciones con ciertas formas por qué porque todas estas cosas tenían una correspondencia con lo que hay en el cielo y qué ha hecho satanás pues copiar las cosas de dios y una vez más difundirlo desde la entrada del pecado en la humanidad a través de sus sirvientes durante tantísimos años durante seis mil años de historia prácticamente satanás ha ido mostrando las cosas de dios distorsionándolas y llevándola a través de estas simbologías a su adoración y muchos creyendo que estaban sirviendo al señor pero bien mirad precisamente qué significa pináculo punto más alto de un edificio magnífico o templo cumbre, altura, cúspide, apogeo, cima, picacho fondo, hondura, entraña, asiento, hondonada, cima, abismo palabras con pináculo en significado parte más alta de un edificio monumental o templo adorno arquitectónico en forma de cono o pirámide la balaustrada está rematada con pináculos parte más sublime o importante de algo inmaterial por tanto un pináculo es tener forma de cono o pirámide y así estaba también el templo una vez más no son reminiscencias de la nueva jerusalén y aún hay personas que dicen que esto no está bien basado en la biblia que esto no cuadra que se miren bien las cosas porque a veces por no querer creer en la divinidad en tres personas se buscan las mil y una para decir que esto son sandeces y si no es suficiente aún vamos a mostrar más en próxima conferencia al respecto y vaya cosa vamos a mostrar pero mientras mirad esto josefo menciona que fue probablemente en el pináculo del templo donde satanás le dijo a jesús que saltara en mateo 4 y todavía puede ser visto hoy exceptuando la torre que estaba en el borde en la orilla sudeste del monte del templo en antigüedades josefo escribe esta columnata merece ser mencionada más que cualquier otra bajo el sol porque aunque el valle era muy profundo y su fondo no podía ser visto si uno miraba desde arriba a lo profundo esta gran elevación mucho más vasta de la columnata estuvo a esa altura hasta tal punto que si alguien miraba hacia abajo desde la cumbre de las almenas o desde ambas alturas se mareaba aunque su mirada no podía llegar a tan inmensa profundidad y eso es lo que nos vemos en el próximo vídeo en el próximo vídeo Gracias por ver el video.